Cerveza Victoria presenta Sábado 25 de Febrero New York Expo Center en el Bronx Los Tigres del Norte Los Jefes de Jefes Los Tigres del Norte La agrupación norteña más grande de la historia Los Tigres del Norte Y muchas agrupaciones más Sábado 25 de Febrero New York Expo Center en el Bronx Más detalles en Saboralive.com Y al 718-726-6646 Te invito a Saboralive